Este espacio es eso, es conectarse con esta tierra. Algunos han tenido actividades y les han gustado mucho estar en contacto con la huerta. Entonces, esto no es la producción, sino es el contacto y sentirse parte de un trabajo cotidiano. Tener algo más para hacer. Yo me levanto y no solamente tomo la leche o leo un libro, sino salgo a este espacio. Y en esto también ellos mismos estaban diciendo que ahora el paso dos es ver cómo se puede cerrar esto con que se haga un vivero para que todo el año puedan trabajarlo. Entonces, es eso. Entonces, hay que tener más espacios como estos. Más espacios como estos. En Comodoro hay uno y este está desde hace muchos años, cuando Comodoro tenía una dimensión mucho menor. Hoy hay que generar espacios para dignificar a las personas. Entonces, vamos a trabajar junto con provincia, no le tenga duda, para que estos espacios podamos hacerlo articulados entre municipio y provincia y haya más espacio como estos para dignificar al mayor. Se pensó en su momento como un momento de recreación. Que ellos vuelvan a estar en contacto con la naturaleza. Que recuerden, como vos decís, quizás sembraban, quizás en su infancia o en su adolescencia o quizás en su vida ya de más adultos, antes de estar acá, ellos estuvieron en contacto con esta naturaleza que hoy les agrada. Lo tomaron muy bien, con toda una responsabilidad, porque desde el momento de empezar con la semillita, el plantín, después todo este proceso, para ellos también fue muy importante, muy positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!